Chicas, chicos, por aquí les muestro las compritas básicas que realizamos en el tianguis. Así se ven, $440 pesos. Ahorita les muestro a detalle. Bueno, pues por aquí les muestro y vamos a empezar por esta lechugota. Vean, ¿qué les parece? Ustedes me dicen, ¿a poco no está preciosa, grandota, hermosa, bien fresca? Y la verdad es que no se me hizo nada cara. Tuvo un costo de $20 pesos, pero ya saben que uno va comprando cositas de a $20, de a $20, de a $30. Y cuando te das cuenta, pues ya, ya tienes que pagar una buena cantidad. Pues eso es lo que me pasa siempre cuando compro en ese puesto, que compro la lechuga, las espinacas que están viendo aquí, y un pimiento y un betabel, lo compro en el mismo lugar. Y pues la verdad que cuando me cobran ya se me hace bastante. Pero bueno, yo saco la cuenta y realmente sí es lo que me cobran, sí es lo que cuesta. Y pues bueno, la lechuga, $20 pesos. Y este manojo de espinacas, vean, en $10 pesos. Pues dices, bueno, no está caro, me lo llevo, ¿no? $30 pesos, aquí vamos. Y luego me estuve comprando, también pedí un pimiento rojo, lo quería verde, pero no había. Y un betabel bien chiquito, y fue todo lo que compré en ese puesto. Y por eso pagué $44 pesos. Como les digo, la lechuga $20, la espinaca $10. Y uno de estos me costó creo que $8 y otro $6 pesos. Algo así estuvo, pero bueno, pagué $44 pesos en un solo puesto de estas cositas. En otro puesto estuvimos comprando la cebolla. 2 kilos por $20 pesos. Vean, la verdad es que está chiquita, pero sí está macicita. Está muy bonita, porque en otro lado estaba súper cara. Y no estaba como que, pues, bonita, vaya. Esta sí me gustó, está chiquita, pero creo que está firmecita. Nos va, este, a durar bastante, porque la cebolla normalmente, pues, a mí me dura bastante. Entonces compramos 2 kilos de cebolla por $20 pesos. En un puesto, en otro puesto, estuvimos comprando 2 kilos de calabaza. Esta sí estaba barata, 2 por $20. El tomate, la verdad es que ya no me acuerdo bien, pero tampoco se me hizo caro. La zanahoria, 2 por $20. El que estaba caro es el chile serrano. Y la verdad es que vean qué chilitos al frente. Tuve los puestos y está muy bonito. Y cuando pides, pues vean, qué chilitos. Con ganas de írselos a regresar a la doñita esa que me los vendió. El cuarto, en $20 pesos. Me dijo que estaba muy caro el chile. Entonces, pues, tenía que comprar sí o sí, porque ya no tengo. Hace mucho que no compro. Entonces pagamos $20 pesos por este chilito. Y luego, ¿qué más compramos? Jitomate. Estuve comprando jitomate. Y ese también se me hizo, pues, más o menos caro. Más o menos. 2 kilos por $40. Y es lo que compramos en ese puesto. Obviamente que en la tortillería compramos 2 kilos de tortilla. Que fueron $44 pesos. En la pollería estuvimos comprando un kilo de... ¿Cómo se llama? Este pollo. Muslo de pollo. En $60 el kilo, me parece. Pero, pues, como luego se pasa un poquito, pues me cobraron $63 o $65. Ya no estoy segura de cuánto pagué. Entonces compré el kilo de muslo. Y lo iba a hacer este frito. Lo iba a hacer porque ya no lo voy a hacer. Ya vi que en el refri tengo un poco de carne. Y con eso vamos a comer el día de hoy. Entonces ya será para mañana. Y luego, ¿qué creen? Que me andaba haciendo falta o me anda haciendo falta una cortina. Entonces andaba en busca de una cortina. De esas delgaditas para la ventana. Para que pase la luz y todo eso. Y las he estado buscando en... Las vi en Bodegorrera y en Parisina, me parece. Y estaban en $200 pesos. Bueno, normalmente las he comprado ahí en $200 pesos. Pero la verdad es que sí. Se me hacen caritas para... Son muy delgaditas. Que así las necesito, obviamente. Pero sí se me hace bastantito. Y entonces hoy en el tianguis. Que andaba de curiosa. Pues que me encuentro esta cortina. Vean. Esta es una telita súper delgadita. Pero pues a mí me gusta para las ventanas. Para la ventana que pase la luz y eso. Esto es doble. ¿Y qué creen? ¿Cuánto me costó? Pues tan solo $130 pesos. Y es doble las que compro en Parisina. Solo es una. Una sola cortina. Así una. Sí, así. Algo así. Espero que me entiendan. Así vean. Esto. En $199 pesos. O sea, $200 pesos. Y esta viene doble. Por $130 pesos. La verdad es que se me hizo de buen precio. Entonces no lo dudé. Y que la compro. Realmente no llevaba como que planeado comprar esa cortina. Pero bueno. La vi de buen precio. Y no pude resistirme. Ya que sí la necesito. Y pues nada. Por estas compritas estuvimos pagando $440 pesos. Obviamente que de las puras verduritas. El pollo y las tortillas. Fueron $310 pesos. Pero como le agregamos los $130 pesos de la cortina. Pues nos da un total de $440 pesos. Me salí poquito del presupuesto. Poquito. Pero bueno. Era necesario comprar esa cortina. Entonces nada chicas. Espero que este video que les comparto. Que les doy precios. De lo que normalmente yo compro. Porque prácticamente siempre compro como que lo mismo. A veces compro brócoli. Coliflor. Y ejotes. Pero pues. Eso los tengo. Los pongo a cocer. Y luego los congelo. Y ya siempre ahí los tengo. Entonces. No hubo necesidad de comprar ese tipo de verduras. El día de hoy. Y carne no necesitamos. Más que el pollito. Tortillitas. Y pues nada. Ya te di precios. Entonces me dejas en los comentarios. Cómo andan los precios. Por donde tú vives. Si compras más o menos lo mismo. O otro tipo de verduras. No lo sé. Yo voy comprando de acuerdo a lo que voy necesitando. Y pues nada. Me despido. Nos vemos o nos escuchamos en un próximo videíto. Bye.